Ciudad de Nueva York, mes de marzo, se inaugura un nuevo mirador. Va a ser uno de los miradores más altos, estratégicos y jugados que va a tener allí la ciudad, en el sur, en Manhattan. Te lo van a presentar hoy Lucila y Genaro de cara a Intenso 2020, que es nuestro viaje para este año. Bueno Lu, arrancamos el año de forma intensa. Tenemos Expocom e Intenso 2020. El viaje del año. Me dijeron que hay un punto en especial que van a ir los que viajen allá. Bueno, es el punto más alto de Manhattan. Excelente, entonces te tenés que anotar sí o sí. Te tenés que anotar el viaje y Cifras te lleva a conocerlo. La ciudad de Nueva York ha puesto fecha a un nuevo hito, el 11 de marzo del 2020. Este día abrirá al público The Edge, una plataforma de observación exterior en el piso 100 del Hudson Yards y a 345 metros por encima de la Gran Manzana, que se convertirá en el mirador al aire libre más alto, no solo de Nueva York, sino de todo el hemisferio occidental. Subir a The Edge será rápido. Tras un corto viaje en ascensor de 60 segundos, los viajeros llegarán a la planta número 100, desde donde podrán optar por el Observatorio Interior, que ofrece una panorámica total de la ciudad, desde el Central Park hasta la Estatua de la Libertad, o por la terraza exterior, con vistas hacia el sur y el este, con alguno de los edificios emblemáticos, como el Empire State. Además, parte del mirador va a tener el suelo acristalado, una zona de 20 metros cuadrados, que sin dudas dejará una espectacular vista en la parte de abajo del edificio, para las y los valientes que se atrevan a meterse en esa zona. Este mirador exterior está rodeado de 79 paneles de cristal, que forman un ángulo que permite asomarse sobre la ciudad, y su nombre, The Edge, el borde en inglés, lo dice todo.